Mientras en el fondo, llamamos atención porque en el fondo del escenario, luego se lo explico. Este es Julio Pardo, el autor de la música. Ahí le tienen tocando la guitarra y dirigiendo la orquesta. ¡Ale! Andalucía Andalucía de viña verde y de verde olivo, paloma blanca cautiva, de pueblo blanco y de blanca sal. Y cuando el agua se vuelve río, con sevillanas quiere cantar. Bailan los caballos, y bailan nuestra barquilla entre las olas por alegría. La cosa manda puranzas en poesía, pues eres primavera, pesarecha, eres feria de casetas, y careta en carnavales. Eres el humor de la cosecha, el esfuerzo del marinero cuando soporta los temporales. Eres el torero que mata o muere sobre la arena, eres la risa y eres la pena, la realidad y la fantasía. Eres como el vino, como el espino y la hierba vuelve, y porque tú eres la tierra mía. Con tus virtudes, con tus defectos, porque yo muero, cuando te quiero, cuando te quiero, mi Andalucía. Primer tango dedicado a Andalucía por el coro. Vamos a la ópera. Al que ven ustedes afinando las bandurrias, las guitarras y los laudes para interpretar el segundo tango. Les decía que detrás del coro hay un telón que representa la entrada del Gran Teatro Falla, ocupada por un cartel de ópera, de una temporada de ópera, en la que se anuncian óperas como Nabuco, Aida, La Bohén o Carmen. Y que forma parte también del decorado de este coro. Vamos a la ópera del que escuchamos ya el segundo tango. Vamos a la ópera del que escuchamos ya el segundo tango. ¡Gracias! 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 Segundo tango que enardece también al público, dedicado a la mujer gaditana, pero no en ese sentido tradicional, más bien tópico del piropo a la gaditana piconera guapa, sino en un sentido mucho más profundo, como han escuchado ustedes. Este es el coro. Vamos a la ópera que han interpretado ya los dos tangos y que ahora van a acometer la interpretación de los dos cuplés. Por cierto que este coro tiene 44 componentes. Saben ustedes que el número máximo de componentes es 45. Falta uno, que es un componente que se ha roto una pierna esquiando en Sierra Nevada la semana pasada. Por eso no está aquí cantando. Son 44 los que esta noche actúan en esta vuelta al falla. Ahí tienen a Julio Pardo, un verdadero cerebro, uno de los cerebros de este coro, autor de la música y de parte de la letra. Son las tres de la mañana y dos minutos. El público no deja todavía que el coro vamos a la ópera, continúe con su actuación. Vean también que en su intento de presentar el Teatro Falla en su conjunto, han traído también, ahí se ve perfectamente en este plano general, una especie de balconcillos, que son los que están detrás de la orquesta, que efectivamente coinciden de alguna manera con el dibujo de los balcones de verdad del Teatro Falla. Vamos a escuchar ya los cuplés de este tango. Vamos a la ópera. Esto es un martillo, esto no se puede aguantar. Esto de la ópera conmigo va a acabar. Para conseguir poner la voz como la tiene un gran tenor, los sacrificios que hago yo. Que sí, que no, que la ópera está colgada. Que sí, que no, que me la ha dicho el marital. Ya no bebo ni fumo porque dice el director que es un veneno malo el tabaco y el alcohol. Y siempre con el sexo hay que tener mil precauciones, que luego se tropean y se inflaman los pulmones. Por más que yo me cuido ya no sé qué puedo hacer. Para conformar a mi mujer. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ay, yo sé. Tú vas siempre por el mundo con Rigoleto, pero en Nabucco hace mucho tiempo lo tienes quieto. Y es que mi tono se divierte con la ópera, la música sinfónica lo juro por mi mar. Pero ¿dónde se pone un tranquillo? Un grito de caña y un buen estribillo. No me lo comparen, no me lo comparen. Esta cosa me sale del alma. Yo canto, yo bailo, yo toco la palma. La ópera en cae, la ópera en cae. Son los carnavales, son los carnavales. La ópera en cae, la ópera en cae, son los carnavales. Este es el estribillo, la parte final del estribillo del coro Vamos a la ópera, que ha interpretado así su primer cuple. Recordamos o repetimos que hasta que el público no se calle un poquito no pueden seguir interpretando, porque claro, yo creo que nosotros desde luego lo que estamos diciendo no lo escuchamos, sino es gracias a un pequeño aparatejo que tenemos metido en la oreja, que nos devuelve el sonido. Si no, la verdad es que yo no me escucharía a mí mismo. Imagínate si el de la bandurria no escucha al de la guitarra, la que se forma. Pues que pueden terminar con todas las notas cambiadas, evidentemente. Vamos a escuchar el segundo cuple. Aquí está el segundo cuple. El de este teatro puede ser que esté tan bien, él es un fantasma que a menudo no se ve. Puede que aparezca por allí, que lo encontremos por aquí y vuelva a desaparecer. Que sí, que no, que la búsqueda tan corta, que sí, que no, que me la hizo el maricón. Y es que él es un fantasma que por culpa a una mujer se está volviendo loco y no sabe ya qué hacer. Un fantasma que es amante de la música selecta y que te pega un susto cuando menos te lo espera. Él tiene todos los días su butaca reserva, pa' cuando quiera disfrutar de un concierto del maré de lograr. No creas que del fantasma de la ópera to' este cuento, te hablo de Carlos Díaz, que del fantasma al ayuntamiento. Y es que mi coro se divierte con la ópera, la música sinfónica lo oro por mi mar. El segundo de los duplés en el que ha caído el alcalde de Cádiz al que le han llamado el fantasma de la ópera. Y después de este segundo cuplé, escucharemos el popurrí, que insisto, es la última parte del repertorio que interpreta todas las agrupaciones. En este caso, el coro vamos a la ópera. Insistimos en que en el popurrí verán ustedes que su pantalla, su televisor se queda oscura, pero no se preocupen que no se ha roto nada. Cuando se vuelva a iluminar, encontrarán que este coro aparentemente ya no es el mismo. Y no les doy más pista. Y mientras el público corea el estribillo del cuarteto, tres notas musicales. Eso de ahí, qué casualidad, que hay una guerra mundial. Que ahora ya no respetan ni que estamos en carnaval. Es curioso, pero los componentes del coro aguantan estoicamente el impacto que se produce. Mientras pueden interpretar el popurrí. Yo creo que ahora ya es el momento. Si el solista de Bandurria entona los primeros sones. Las primeras notas. Ahí está ya el popurrí de Vamos a la ópera. Vamos a la ópera. ¡Gracias! 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 Y no queremos ser filas. Ni sardinas, ni caballas, pero estamos en la playa. El que quiera bar de peña, que se vaya pa' las peñas. El que seco de empubada, no sale en la cabalgata. Y pensando en el curado, una duda me domina. Tendrán de casa, cenados o también aquí un gran cocina Pringue, 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 pringue En el parco del ayuntamiento ahora ya no se puede comer Que la pringue no solo del pueblo, los políticos pringuen también Que la grasa también tiene arte, que en la ópera se puede ver Y si no ve a la pringue que tiene el señor Pavarotti y la caballer Y grande hacia la cultura, de frente con decisión por la libertad La prosperidad futura tenemos que lograr Que aquí todo no es de arroz, que aquí hay que defender más que el carnaval Que aquí hay que lograr trabajo, progresividad Con progresividad, libertad, potencia del carnaval Libertad, potencia del carnaval Libertad, nadie, libertad, nadie, libertad Nadie, libertad, nadie, libertad Nadie, libertad Si me puedes presumir Si porque has nacido aquí Con ardor defiende tu ciudad Esa bella ciudad que no puede morir Entregaré tu corazón Y no le niegues tu calor Tu amor capitán No luchas sin cesar No dejes de luchar Que Cádiz vencerá Al final Vencerá Bueno pues este es el coro Vamos a la ópera Cuyo popurrí Acabamos de escuchar En la retransmisión Que les ofrece el directo Canal Sur Televisión Es el coro que abre la tercera parte de esta función De la final del concurso de agrupaciones Del Teatro Falla Ahí está el coro despidiéndose Y asombroso transformismo en el De vestuario naturalmente En el popurrí Y nosotros mientras se desmonta